Porque el tema es la verdadera, bendito sea el Señor, aleluya, salvación. ¿Cuál es la salvación que estamos buscando? Aleluya, santo sea el Señor. Que lo vean grande, que lo vean como grandes hombres, que lo vean como grandes predicadores. Bendito sea el Señor, aleluya. Y que hacemos esto y hacemos aquello. Bendito sea el Señor, pero tenemos reverdía, tenemos rencor, tenemos mentira, tenemos odio. Amén, amén, amén. Tenemos su hermana, Yesenia Castillo de Lemo. Bendito sea el Señor. Esa es la segunda parte, bendito sea el Señor. Porque es un tema que en realidad tenemos que hablar, santo sea el Señor. Como decía mi compañera, no siempre todo es brinco, sino a veces tenemos que sentarnos y como hablar en serio. Bendito sea el Señor, porque ya todos sabemos y entendemos que Cristo viene. Porque dice la palabra, cuando viéramos todas estas cosas, que ciñéramos vuestros lomos, porque su venida estaba cerca. Entonces nosotros tenemos que entender que hay algo que está a punto de acontecer. Pero, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estás tú? Si ahora mismo suena la trompeta, lo vamos a escuchar. Bendito sea el Señor, aleluya. Por eso seguimos en Isaías 58, ahora vamos al verso 4. Dice así, Padre y Espíritu Santo, amén. Es aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inigualmente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como yunco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaré esto ayuno y día agradable a Jehová. Santo Dios. No más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, sortar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Que cuando veas al desnudo, lo cubras y no te esconda de tu hermano. Guau. Gloria a Dios. Dios mío. Poderoso. Muy fuerte. Santo. Mi arma adora a Dios. Mi arma te adora, Espíritu Santo. Esto es lo que el Señor está hablando en este día. Oye, me quedé emocionada con esta palabra. Santo es el Señor. Porque ellos le dijeron a Dios que ellos ayunaron. Ayunamos como hoy para que vuestra voz sea oída. Oye, en usted le dicen. He aquí que para contienda y debates ayunáis. Para herir con el puño inícuo. No ayunes como hoy, dice el Señor. Sí. Hello. No ayunes como hoy para que vuestra, para que vuestra voz sea oída en lo barco. Bendito sea el Señor. Y dice el Señor. Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma. Que incline su cabeza como chunco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaré esto ayuno y día agradable a Jehová. Esto es el ayuno que yo escogí, dice el Señor. Esto fue el ayuno. Que el hombre, bendito sea el Señor, aflija su alma, aflija su rostro. Bendito sea el Señor. ¿Sabe que vivimos en el tiempo que hay personas que toman un ayuno? Y tú, desde que tú lo ves, tú lo sabes. Sí. Mira, ¿por qué? Estoy ayunando. Estoy en lo alto. Bendito sea el Señor. Dios mío. Aflija su rostro. Sí. Pero no aflija su alma. Dios mío, poderoso. Santo. Padre santo. Ayunan, pero tienen soberbia en su corazón. Guau, guau, guau. Lavado de tu Dios. Poderoso Dios. Y el Señor le está diciendo, ese no fue el ayuno. Ese no es el ayuno que yo quiero. Ay, Dios mío. Alabado sea el Señor. Eso no es lo que yo quiero. Bendito sea Dios. Aleluya. Mi alma te adora. Porque están ayudando para su propio beneficio. Guau. Amarabacaya. Santo sea el Señor. Y el Señor dice, ese es el ayuno que yo escogí. Ese fue el ayuno que yo escogí. Santo. Que el día aflija el hombre su alma. Santo Dios. Y que inclina su cabeza como chunco. Y haga cama de silicio, de ceniza. Llamaré esto ayuno. Y día agradable a Jehová. Eso es lo que tú llamas ayuno. Y día agradable a Jehová. Como decir así ahorita. Con odio. Con mentira. Con rincor. Con rencilla. Santo. Dios mío. Guau. Que bebe el hermano que le falta. Bendito sea el Señor. Un par de zapatos. Pero tú tienes veinte. Bendito sea el Señor. Y tú no eres digno. Así le toma. Guau. Dios padre. Ah no. Pero yo voy a ayunar. Voy a afligir mi rostro. Samarabacaya. Dios mío padre. Dios mío. Amén. Espíritu Santo. Pero ves el hermano. Que tú llegas a su casa. Y están los calderos boca abajo. Haciendo huelga. Sí. Y tú no eres capaz de decirle. Mira toma esto. Y tú teniendo comida en tu casa. Guau. 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 Dios mío. Dice el Señor. Este es el ayuno que yo escogí. Santo Dios. Que aflija el hombre su alma. Que inclina su cabeza. Como un yunco. Y haga cama de silicio. Y de ceniza. Llamaré esto ayuno. Y di agradable a Jehová. No es más bien. Guau. Hello. Oigan. Dice el Señor. No es más bien. El ayuno. Que yo escogí. Descargar las ligaduras. De impiedad. Guau. Porque parece que hay ayuno. Que el hombre lo está escogiendo. Dios mío. Padre. Muy fuerte. Guau. Hay ayuno. Que es el hombre. Que lo está escogiendo. No es Jehová. Sí. Santo. Porque él dice. Él dice. En el capítulo 6. Dice. No es más bien. El ayuno. Que yo escogí. Desatar las ligaduras. De impiedad. Soltar. Soltar. Las cargas. De opresión. Guau. Y dejar ir libre. A los quebrantados. Y que rompáis todo el chugo. Guau. No es que partas tu pan. Con el hambriento. Y a los pobres. Errante. Albergue. En casa. Que cuando veas. Al desnudo. Lo cubras. Y no te esconda. De tu hermano. Guau. Esto está fuerte. Dios mío. Esto está fuerte. Hay un ayuno. Que el hombre está escogiendo. Y hay otro. Que lo está haciendo Jehová. Santo. Que desates la ligadura. Alma mía. Adora a Dios. Que dé pan. Al hambriento. Y a los pobres. Errante. Albergue en tu casa. Y que cuando veas. Al desnudo. Lo cubras. Y no te esconda. De tu hermano. No tu hermano. Que se esconde. De su hermano. Ay padre. Yo veo a personas que dicen. Mira. Por ahí viene. Espérate. Espérate. Yo me voy a encontrar. Si preguntan por mí. Y son tan valgoros. Y tan mentirosos. Si preguntan por mí. Dile que yo no estoy. Porque ese. Todo el tiempo te malas. Siempre viene a pedir. Dios mío. Padre. Y al otro día. Me voy a meter. Un día entero. En Ayun. Muy fuerte. Muy fuerte. Porque. Yo tengo que bajar. Del monte. Como bajó Moisés. Jesús. Con el roto rey tan desciente. Y que cuando allá en la iglesia. Me vean. Tengan que caer pataleando. Dios mío. Porque es eso. Porque el hombre está buscando. Ay padre. Guau. Arma mía. Adora a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Porque hay personas que quizá digan. Yo voy a ayunar. Porque tengo una necesidad en mi vida. Yo voy a ayunar. Para que Dios quite de mí la mentira. Yo voy a ayunar. Para que Dios quebrante mi corazón. Yo voy a ayunar. Para que Dios ponga amor en mí. Para mis hermanos. Yo voy a ayunar. Que cuando un hermano. Necesite de mí. Que Dios puede decirle toma. Sí. Porque yo siento que no estoy haciendo la cosa correctamente. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y el Señor le dice. Pero no estará el chulo que yo quiero. Bendito sea el Señor. Aleluya. Porque el tema es la verdadera. Bendito sea el Señor. Aleluya. Salvación. ¿Cuál es la salvación que estamos buscando? Aleluya. Santo es el Señor. Que nos vean grandes. Que nos vean como grandes hombres. Que nos vean como grandes predicadores. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y que hacemos esto y hacemos aquello. Bendito sea el Señor. Pero tenemos reverdía. Tenemos rencor. Tenemos mentira. Tenemos odio. Bendito sea el Señor. Aleluya. Santo es Dios. Alabanza. Pero en este día Dios está llamando a los hombres. Y a las mujeres. Que fueron llamadas por Dios. Alabanza. Bendito sea Dios. Que vengan a la presencia. Que quebraten su corazón. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y que cuando vengan a alguien errante. Que le den a ver en su casa. Y cuando vengan a alguien con hambre. Que le den comida. Cuando vengan a alguien necesitado. Que le den la mano. Bendito sea el Señor. Aleluya. Basta de ver tantos hombres superficiales. Ver tantos hombres que solamente están pensando en ello. Que solamente están pensando. Bendito sea el Señor. En la grandeza. Es hora que aterricemos sobre la tierra. Guau. Es muy poderoso. Es hora. Guau. Poderoso Dios. Chama. Santo. Hay que aterrizar. Cuántas personas. Cuántos ministros. Bendito sea el Señor. Que ni tan siquiera la mano. Le quieren dar un hermano. Guau. 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 Porque ya yo viajé. Ahí. Que yo tengo gipetas. Tengo una casa grande. Ay tú no estás de mi nivel. Guau. Es como tú decías ahorita. Una vez yo escuché a alguien. Que decía. Bendito sea el Señor. Le dijeron. Mira. Vengan a tocar la conga. Y esa persona dijo. Ya yo no estoy a ese nivel. Dios mío. Anda la alabanza. Oh padre. O sea yo no estoy a ese nivel. Pero cuál era el nivel de Cristo. Guau. Cuál era el nivel de Cristo. Jesús. Guau. Cuál era el nivel de Cristo. Es. Ay Dios mío. Es bendito sea el Señor. Dejó todo. Dejó todo. Así es. Es. Dejó su riqueza en gloria. Y dijo. Voy a venir a morir. Bendito sea el Señor. Por esa humanidad. Alabado Dios. Y tú ves que dices. No. Ya yo. Ya yo estoy a otro nivel. No manito. Pero cómo usted cree. Que yo de que voy de que. A su vez. A una sotea que de que a predicar. No. Ya lo mío. Es de tarima. Lo mío. Es de escenario grande. Sí. Lo mío es de esto. Lo mío es de aquello. Mentira. Tú no eres de nada. Mientras tú. 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 Tú no te bajes. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. De esa altura. Que tú te apuestos. Mi armadura. Dios. Oye. Hasta que tú lo entiendas. Santo es el Señor. Que si algo acontece en tu vida. Es porque Dios lo ha permitido. Y que si algo. 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 Dios permite. Es por su misericordia. No porque tú eres grande. Ni que eres una última Coca-Cola. Bendito sea el Señor. Santo Dios. Wow. Dios mío. Esto está. Esto está que al de aquí. Poderoso. Esto es algo. Que se tiene que hablar. Porque realmente es así. Dice aquí. Entonces nacerá tu luz. Como el alba. Y tu salvación. Se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová. Será tu retaguardia. Aleluya. Esta gente le estaban diciendo a Jehová. Pero ven acá Jehová. Nosotros ayunamos. Pero tú no nos respondes. Cuando afligimos nuestro rostro. Tú no estás ahí. Nosotros no te vemos Señor. No te estamos viendo. No te estamos escuchando. Es que es lo que está pasando. Y vemos que Dios le sale el encuentro. Y le dice. Ustedes vienen a clamarme a mí. Como que ustedes están haciendo algo. Como que ustedes se la están comiendo. Como dirían los dominicanos. ¿Te creen que ustedes están haciendo algo? Fue bien. Y ese es el ayuno que yo escogí. Santo Dios. Gloria a Dios. Que ustedes vean al hambriento. Y no le den pan. Que ustedes vean al desnudo. Y teniendo ropa que darle. No le dan. Este es el ayuno. Aleluya. Y ustedes creen que en ese ayuno yo le puedo contestar. Y ustedes creen que yo puedo romper la cadena. Ustedes haciendo eso. Aleluya. Eso que ustedes llaman ayuno. Porque yo no lo llamo ayuno. Y comienza a decirle. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Y después que le dicen. ¿Cómo es que yo tengo que hacer el ayuno? Le dicen. Entonces cuando tú hagas esto. Tu salvación se verá pronto. Wow. La salvación que tú tanto me estás pidiendo. Tú la vas a ver. Ese milagro que tú tanto estás clamando. Tú lo vas a ver. Pero cuando te sometas a mí. Wow. Cuando hagas el ayuno que yo quiero que tú hagas. Cuando te comportes de la manera que yo quiero que tú te comportes. Porque es que Dios dice. Es mejor la obediencia que el sacrificio. Sí. Es mejor. Mira. Mejor que tú ni siquiera ayunes. Pero si eres obediente. Dios tiene mucha misericordia. Así es. Muchísima misericordia. Nada más por tu obediencia. Es mía. A Dios le encanta esa gente. Que cuando él le manda un mensaje fuerte. Lo acaten y lo pongan en práctica. Pero cuando hay alguien que Dios le manda el mensaje. Y no lo escucha ni lo pone en práctica. Dios dice no. Y entonces quieren ayunar para que yo le responda. Pero no me obedecen cuando yo le mando la palabra. No se quieren someterle a lo que yo le estoy diciendo. ¿Y cómo quieren la bendición? ¿Cómo quieren que yo rompa las cadenas? ¿Cómo quieren que yo me mueva? ¿Cómo quieren que yo los use? Si no me están dejando trabajar en ello. Gloria a Dios. Nosotros debemos de hacernos un autoanálisis. Gloria a Dios. Porque realmente es como usted dijo. Que Cristo viene. Y nosotros muchas veces. Como que nos desenfocamos de eso. De la verdadera realidad. Que Cristo viene. Sabemos que estamos en un mundo. Gloria a Dios. Y que tenemos batalla con la carne. Nosotros tenemos batalla con todo. Tenemos batalla con la carne. El mundo. Satanás. Las ofertas. Todo nos hace guerra. Nosotros estamos aquí entre la espada y la pared. Sí es. Gloria a Dios. Pero dentro de todos esos obstáculos. Dentro de todas esas guerras que se levantan muchas veces contra nosotros. Nosotros debemos de pararnos. Como dice. Parados en los caminos. Analiza tu senda. Mira a ver si dentro de tanta guerra y tanto ataque. Tú no te has desviado del verdadero camino. Aleluya. Mira a ver si te desviaste. Y vuelve al camino. Porque hasta el mismo Dios está consciente que la guerra es muy fuerte. Gloria a Dios. Porque el mismo dice. Si Dios no lo arrebata. Esta gente no se van a salvar. Aleluya. Gloria a Dios. Si los días no son cortados. Mira los días son cortados por causa de los escogidos. Porque si no, esta gente no se salva. Así es. Porque la guerra que tienen es muy fuerte. Gloria a Jesús. Por causa de su pecado. Pero le dice. Parados en los caminos. Mira a ver si te desviaste. Y si te desviaste. Estás a tiempo. Coge el camino derecho. Gloria a Dios. Nosotros debemos de pararnos. Y hacernos un autoanálisis. Gloria a Dios. Nosotros no somos perfectos. Nosotros estamos aquí dando esta palabra. Pero es simplemente lo que Dios dice. Lo que Dios dice. No estamos juzgando a nadie. Nuestra intención no es juzgarte. Ni nada por el estilo. Simplemente estamos hablando a palabra de Jehová. Lo que Dios nos dice. Lo que Dios nos pone. Tanto a nosotras dos. Como al que está oyendo. Gloria a Dios. Porque así como te damos a ti. Así Dios también nos da. Porque esta palabra. Tiene doble filo. Te da a ti. Y nos da a nosotros. Gloria a Dios. Hay que hacernos un autoanálisis. Porque estamos caminando mal muchas veces. El pueblo se está distorsionando. Distorsionando. Gloria a Jesús. Y no nos estamos enfocando en la venida de Cristo. El verdadero punto. Blanco. Hacernos un autoanálisis. Analizar. Y si hay algo mal entre nosotros. Pues comenzar a ayunar. Pero hacer el verdadero ayuno. El verdadero ayuno. Así es. Y es tan fuerte escala en esto. Que tú hablabas. Cuando el Señor le habla a Jeremia. Porque el Señor siempre levanta a alguien. Levanta su atalaya. Para que le avise al pueblo. El mar que viene. Veníte a ser el Señor. Y cuando Jeremia. El Señor levanta a Jeremia. Y le da esa palabra al pueblo. Y que le dice que meditaran en su camino. Y que se devolvieran. Veníte a ser el Señor. Aleluya. Lo primero que ellos dijeron. No andaremos. Sí. No andaremos. Es mi padre. No andaremos. ¿Por qué? Porque es algo que tiene el ser humano. Como que le hace difícil obedecer. Porque fíjate a ver. La carne está mala. Que la carne se goza de las cosas prohibidas. Cuando tú ves que hay algo. Que es algo que te puede hacer daño. Y tú sabes. Que eso te va a hacer daño. Pero muchas veces. Sin duda. Date cuenta. Ya tú estás encima de esto. Así es. Oye. Porque la carne te impulsa. Porque la carne le encanta. Ser. Eh. Es desobedecer. Sí. Bendito sea el Señor. Y aquellas personas. Le estaban reclamando a Dios. Pero nosotros ayunamos. Ajá. Bendito sea el Señor. ¿Eh? Pero no te vemos. No te sentimos. Tú no nos hablas. Tú no te das por entendido. ¿Y a dónde es que tú estás? Entonces el Señor le pregunta. Pero ese es el ayuno que yo quiero. Ese es el ayuno que yo quiero que ustedes hagan. No más bien el ayuno que yo escogí. Que ustedes patan su pan con el hambriento. Sí. Que ustedes le den albergue al errante. Sí. Bendito sea el Señor. Que no se encontran de sus hermanos. Bendito sea Dios. Aleluya. ¿Eh? Entonces. Ustedes quieren salvación. Ustedes quieren saber la verdadera salvación. Ustedes quieren saber cómo ustedes pueden ser salvos. Sí. Tienen que limpiar sus corazones. Tienen que quitar la maldad que tienen. Bendito sea el Señor. Aleluya. Tienen que compartir lo que ustedes tienen con otro. Sí. Que lo están necesitando. Yo a ustedes yo no los puse para juzgar ni para matar. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y dice. Entonces. Oye. Cuando ellos hagan el verdadero ayuno. Sí. Cuando ellos. Cuando comienzan. Mientras al Señor. A compartir el pan. Cuando comienzan a no esconderse de su hermano. Cuando comienzan a que ven a un hermano errante. Le dicen. Porque a veces dicen. No. Porque. Lo que estamos viviendo ahora. Hay personas que son tan malas. Como uno ni quisiera. Llevarlo a la casa de uno. Porque que esto y que aquello. Y a veces hasta no hacen un juez. Sí. Como yo decía a una hermana una vez. Que ella hablaba. Que decía. Que por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfría. Porque que mira. Que a veces uno mismo. Como cristiano. A veces. Por la maldad que hay en el mundo. Yo dije. Ey hermana. Espérese. El amor se puede enfriar en cualquiera. Pero en usted y en mí no se puede enfriar. Sí. Así es. Aunque veamos que lo que veamos. No se puede enfriar. Porque si se enfría el amor en nosotros. Se nos va a Dios. Que dice la palabra que Dios es amor. Así es. Y nosotros reconocemos como está el mundo. Y como la gente está engañando. Pero por causa de eso. Porque yo sé que alguien sea drogadista. Y sea lo que sea. No lo voy a dejar morir de hambre. Por un plato de comida en mi casa. No lo voy a dejar morir de hambre. Y tal vez me pide los 10 pesos. Y quizás sea para meter su vicio. Pedíndose al Señor. Pero también puede ser para comerse un pan. Sí. Yo esos 10 pesos se los voy a dar. Ahora haya él y su conciencia. Así es. Porque hay gente que cree que te están engañando. O te están engañando a ellos mismos. Ajá. Haya él con su conciencia. Porque no sea que esa persona se esté muriendo de hambre. Y que yo esté pensando que para hacer otra cosa. Que yo no, 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 no le doy, estoy a peso. Para comerse un pan. Yo le dije, el amor no se puede enfriar en el creyente. Sí. El amor no se puede enfriar en los hijos de Dios. El amor no se puede enfriar a los que Dios llamó y escogió. Sí. Así es. Bendito es el Señor. Aleluya. Y le dice el Señor. Yo le voy a decir a ustedes cuál es el verdadero ayuno. Entonces cuando ustedes hagan lo que yo les estoy diciendo. Entonces ustedes van a conocer. Bendito es el Señor. Realmente la verdadera. Salvación. Salvación. Dios mío. Santo Dios. Y dice. Entonces nacerá tu luz como el arba. Y tu salvación se dejará ver. Pronto. Wow. Sé que hay personas que te pasan al auto y dicen wow. Por esta tierra, esa sierra mira. Se le nota que Dios está con ella. Se le nota que tiene que, como me dijo una. Como que te la vio tragado. Bendito sea el Señor. Porque se nota la salvación en ti. Claro. Cuando hacemos la voluntad de Dios. La salvación se nota. Bendito sea el Señor. Porque el Señor le dijo a Samuel. Mira, vete. Habla con Saúl. Porque él está desechado ya. Wow. Está desechado. Y cuando Samuel va y habla con Saúl. No porque yo escogí lo más bueno, lo más bonito, lo más gordo para hacer sacrificio. Y el Señor le dice, pero, ¿qué sacrificio que yo quiero? Yo lo que quiero es obediencia. Bendito sea el Señor. Pero hay personas que creen que cuando hacen el sacrificio, ya con eso está bien. Aunque tengan el corazón podrido por dentro. Aunque estén en desobediencia con Dios. Pero me voy a sacrificar. Y ya con eso está todo. Pero Dios le dijo, no, no, no. Dile a él. Bendito sea el Señor. Que es el sacrificio que yo quiero. Yo quiero su obediencia. Sí. Bendito sea el Señor. Y si él hubiese obedecido, juntamente con la obediencia, iba a venir el sacrificio. Así es. Porque cuando tú obedeces, te estás sacrificando. Ajá. Pero cuando Dios te dice a ti, mira, Skarling, no quiero esto. Y que tú digas, por amor a ti, Señor, no lo voy a hacer. Tú hiciste un sacrificio. A través de tu obediencia. Así es. Wow, Dios mío. Siento el poder de Dios con esto. Sí. Bendito sea el Señor. Y el Señor le dice lo que Él quiere en realidad. El ayuno que Él quiere que Él haga. Dice, entonces nacerá tu luz como el arba y tu salvación se dejará a ver pronto. Irás tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Wow. La gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, invocarás y te oiré. Dios mío. Oye, primer punto. Cuando hagan todas esas cosas que Dios le está mandando hacer. Sí. Dice, entonces me invocarán. Santo Dios. Me invocarás y te oiré. Jehová clamarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él. Él me aquí. Oye, wow, Dios mío. Poderoso. Uy, llama. Dios mío. Oye, wow. Llama. So. Ey, Dios mío. Mi armadora, Dios. Oye, dice. Dice, entonces invocarás y te oiré. Y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él. Él me aquí. Dios. Dios. Mira, cuando hacemos las cosas. Wow, Dios mío. Chacarabacaya. Uh. Anda. Ay, Dios mío. Uh. Anda, papá, lindo. Wow. Gloria a Dios. Ey, espíritu. Chacarabacaya. Anda, Dios mío. Ah. Oye, anda, espíritu santo. Dios mío. Dios mío. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Y clamarás y dirá Él. M aquí. M aquí. M aquí. Si quisieres, si quisieres de en medio de ti, santo. Si quitares de en medio de ti el chugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieras tu pan al hambriento y saciares el arma afligida, en las tinieblas, en las tinieblas, en las tinieblas, nacerás tu. Oye, cuando tú vas a hacer todo eso, tú vas a invocar y Jehová te va a oír. Así es. Y Él te va a decir, emme aquí. Pero oye, cuando, cuando tú quitaras el dedo amenazador de hablar vanidad, de hablar mentira. Wow, Dios mío. Wow, 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 wow. Dios mío, padre. Y dice, santo, y en las tinieblas, nacerás tu. Oye, ahí me gusta ese pedacito. Y en las tinieblas. ¿Usted imagina que cuando tú haces todo eso que Jehová te dice que haga, y que tú vas cruzando, y hay una tiniebla grande, y hay una oscuridad tan grande, pero en medio de esta oscuridad, que tú estés parada, que esa luz resplandece en ti. Wow, Dios mío. Dios mío. Ay, Espíritu Santo. Y que la luz de Jehová, y que la luz de Jehová, ay, Dios mío, se deja reflejar en ti. Pero ¿cuándo pasa eso? Es cuando andamos en obediencia con Dios. Aleluya. Así es. Santo es el Señor. Aleluya. Santo. Wow. Y tu luz, y tu luz, y tu oscuridad será como mediodía. Poderoso. Wow. Eso es tan poderoso. ¿Tú te imaginas? No hay más nada que guste. Que se vaya la luna, que se replique a mi cara entera. Wow. Las doce de la noche, todo el mundo en la oscuridad. Y donde tú estés, wow, parece que el mediodía. Aleluya. Donde tú estés, parece que son las doce del día. Wow. Todo el mundo allá en la oscuridad, pero tú, por hacer la voluntad de Dios, es el ayuno, es la verdadera salvación. Aleluya. Así es. Y Dios está hablando a hombre y mujer, que muchas veces estamos equivocados. Y creemos que lo que estamos haciendo está bien. Y Dios te está diciendo, no. Parado. Parado. Preguntad. Sí. Por la senda antigua. Comienza a hacer el bien. Comienza a hacer las cosas que tú no estabas haciendo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Santo sea el Señor. Y vas a invocar a Jehová. Y Jehová te dirá, es mi aquí. Y santo, mi armador a Dios. Así es. Wow. Esta. Eso está poderoso, Dios mío. Yo, yo, yo. Eso está. Me ha dejado sin palabra. Sin palabra. Gloria a Jesús. Hermano, comparta esta palabra. Gloria a Dios. Este está súper poderoso. Yo estoy sorprendida con esta palabra. Le he leído varias veces, pero como hoy, nunca. Uh-huh. Gloria a Jesús, como hoy, nunca. Santo sea el Señor. Estuvo con ustedes su hermana, Scarlett Osuna. Y también. Y estén en Castillo de Lema. Gloria a Dios. Y esto fue Posicionadas. Gracias por ver el video.